Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarle, Logros Televisión. Estamos en la ciudad de Palmira, esta ciudadela deportiva, porque está concentrada la Selección Colombia de Paranatación, ya listicos, rumbo a ese viaje que los encumbra a Juegos Paralímpicos, París 2024. Uno de nuestros paranadores más representativos, Carlos Daniel Serrano. Qué bueno saludarlo, Carlitos, y bienvenido. Y hablemos un poco de esta expectativa que ya se tiene rumbo a París. Hola, muchas gracias por esta invitación acá al programa. Estoy muy feliz y contento. La verdad, estar acá, estoy en Palmira, en Cali, entrenando junto a la Selección de Paranatación que nos estamos preparando hacia los Juegos Paralímpicos 2024 en París, la cual tenemos muchos sueños, muchas metas, estamos trabajando muy fuerte, muy duro, dando lo mejor de nosotros, aprovechando que Palmira nos abrió las puertas de poder entrenar en la piscina, en el gimnasio, y dar lo mejor de nosotros. Bueno, para la tercera Paralimpiada ya, ¿cómo le ha ido en las anteriores? Contemos un poco la historia. Bueno, voy para mi tercera Paralimpiada, la cual en la primera hice tres medallas, una de oro, una de plata y una de bronce, en la segunda hice cuatro, una de oro, una de plata y dos de bronce, y ahorita es repetir la hazaña o mejorarla. Qué bueno, porque el deporte Paralímpico le entrega mucha medallería, en este caso la Paranatación. ¿Qué tanto les ha dicho el profe Luis Carlos? No, el profe Luis Carlos está muy motivado, porque sabe que estamos trabajando muy fuerte, estamos dando lo mejor de nosotros como deportista, como equipo, junto a mi entrenador, junto a la federación, al ministerio, estamos trabajando y dando la mano, estamos pues dando lo mejor de nosotros en cada uno de los escenarios. Hay un muy buen grupo, por ahora 16 cupos ya asegurados, pero van por más, Carlos. Ya tenemos 16 cupos asegurados, los cuales estamos pues los deportistas que ya estamos un poco más experimentados, y vienen muchos deportistas jóvenes a su primer campeonato, entonces es como un mueble a seguir que están muy motivados y aprendiendo todo lo que uno ya ha recorrido. ¿Ya derecho a París o antes de París hay algún evento, Carlos? Algunos van a ir a clasificarse en Estados Unidos, otros parece que vamos a ir a Singapur, y también estaremos en Alemania chequeándonos antes de París. ¿Es la ilusión de todo deportista culminar el ciclo olímpico en una olimpiada o en una paraolimpiada? Esa es la ilusión de todos los deportistas, llegar a una paraolimpiada o una olimpiada, que es el evento más grande que tiene el deporte. Muy bien, ahí estamos, Carlos, siguiéndole la huella, y muy seguramente este programa Logros, para contarlo, los va a acompañar en territorio francés también. Muchísimas gracias por el apoyo y por apoyar el deporte paralímpico. Muy bien, ahí están las noticias positivas del deporte paralímpico, en este caso la paranatación en Logros, para contarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!